¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo otro videíto más de esta colaboración que estamos haciendo Cindy, Sagi y yo, que es un maratón de productos que recomendamos. Recuerden que este dura toda una semana. Hoy es el cuarto día y pues el día de hoy les voy a estar hablando de mi paleta favorita de contornos, que es esta de City Color. ¿Por qué me gusta tanto esta paleta? ¡No sé! Yo a mí no me gustan los tonos tan tan fríos en el rostro. Siento que no... ¿Cómo decirlo? Siento que no me va o no sé si es idea mía o no sé qué es lo que pasa, pero no me gusta cuando me pongo un contorno color muy muy frío. Hay uno de una paleta que me mandó mi amiga Sagi, que a mí me encantó el color de contorno, pero ¿qué pasa? Que se me quebró el iluminador. Aquí lo tengo, pero este color es más frío que el de City Color. Entonces este es perfecto para el contorno. Yo se los dije cuando me llegó. Este es buenísimo para el contorno. La verdad que me gusta mucho y lo había estado utilizando estos días, pero se me quebró el iluminador. Entonces quiero restaurar el iluminador y pues no... Ahorita ni cómo. Ok, a lo que iba. Yo me gusta esta paleta porque tengo dos en uno. Yo normalmente siempre, siempre cargaba con... No lo tengo aquí a la mano. Pero es mi bronceador que es de la marca NYC, que muchos saben, lo conocen porque lo comparan mucho con el Hoola de Benefit. Y es muy bonito ese bronceador. Se ve súper súper precioso para el contorno o si tú quieres nada más andar bronceadita o lo que sea. Se ve precioso. Pero este trae dos colores. Entonces yo siempre utilizo el contorno que es el oscuro y el bronceador. Traigo dos en uno en una paleta simple que no está gruesa, no está grande, cabe en una cosmetiquera regular. Entonces a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Aparte trae un iluminador. Este iluminador no lo uso. Este iluminador es como mate porque no tiene los destellos como normalmente tienen los demás. Pero no lo uso. Ese casi nunca le hago caso. Más bien siempre uso esto. Yo me he acabado paletas, paletas de estas y siempre, siempre ya se me empieza a desgastar de aquí. Eso quiere decir que ya se me va a quebrar de ahí esa parte. Todas me pasa lo mismo. Se me desgasta como que de en medio y de repente se quiebra. Ni modo. Esta en la página de City Color cuesta 12 o 16 dólares, pero ya cambiaron el formato que tenían. Esto que tienen aquí ya no es así. Ya tiene espejo. Entonces es mucho mejor porque ya puedes estar haciendo tu contorno viéndote en la paletita. No está pesada. Es súper súper práctica. Yo estas las compro en la tienda de 5B Love. Algo así se llama la tienda. Y me cuesta solamente 5 dólares. Entonces es una diferencia grandísima de la tienda de City Color a la tienda esta de 5B Love. Entonces yo se los recomiendo porque a mí me encanta. Y ustedes ven que siempre, siempre, siempre la utilizo. Porque es de mis favoritas y demás. O sea, no, no tengo peros para ella. La de NYX no me gusta. No me gusta. Hay algo que no me gusta de esa paleta. No sé qué, pero no me gusta. La utilizo de vez en cuando porque pues tengo que utilizarla. Pero yo a esta no la cambio por nada, de verdad, de verdad. Entonces yo lo que hago, yo uso dos brochas. Uso una muy delgadita y otra más ancha, más gruesa. Uso una delgadita, que yo ya les había hablado de esto. Y uso una más gruesa. No tiene que ser estas brochas las que ustedes quieran. Solamente el contorno es para que vaya más marcadito. Y esta para que nos ayude a difuminar el bronceador y el contorno. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo primero, este, tomo el color más oscuro. Lo que sí, están súper, súper pigmentados. Entonces, yo nada más le doy dos toquecitos y sacudo el exceso. Entonces, yo aquí ya me pongo. No voy a explicar cómo, dónde tiene que ir. Solamente les voy a explicar cómo lo pongo. Para eso, yo ya tengo un video aquí en YouTube de cómo hago el contorno en polvo. Entonces, aquí les voy a dejar el link para que pasan y vean las que están interesadas. Y primero hago lo oscuro y difumino con ese mismo. Con esta misma brocha. Se ve marca, pero está difuminado. A mí el contorno así, marcadote, marcadote, no me gusta. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Cualquier brocha delgadita lo pueden hacer. Yo lo hago con cualquier delgadita. Mientras me ayude a difuminar, no me importa. Ok, ya está eso. Ahora voy a agarrar la más grande. Y voy a tomar el color bronce. Que aquí viene contorno, bronce. Voy a agarrar el color bronce. Vuelvo a sacudir porque están súper, súper pigmentadas estos colores. Y ahora me pongo el bronceador. Y aquí está. Solamente me da como una sombra, pero me da color. Si se dan cuenta la diferencia de acá me veo más pálida, más blanca, más... Y acá ya me dio un poquito de color. Obvio no tenemos el rubor, ni el iluminador. Entonces, da un poquito de color. Saben ustedes, yo desde que empecé, es la única que uso. Desde que empecé aquí en YouTube, es la única que siempre uso. Saben que es de mis favoritas. Y yo la verdad, chicas, yo no la cambio. No la cambio, no la cambio. Yo sé que a muchos no les gusta, o lo que sea. O otra cosa. Sacaron otra que es para piel más clara, creo. Y esta es la número uno, la otra es la número dos. Yo uso la número uno. Aquí no viene qué número es, ni nada de eso. Pero en la página... En la página viene número uno, número dos. Yo uso la número uno. La verdad que es la que me ha ido bien. La otra no la he calado, pero se ven los tonos más claros. A mí me gusta esta ahí. Siempre voy a estar utilizando esta. Y pues sí, chicas, espero que les haya gustado este videíto del día de hoy. No se olviden, si es así, regalarme ese dedito arriba. Si son nuevas, suscribirse a mi canal. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, Gaby G Makeup. Cualquier cosa, duda, comentario aquí abajito. Y eso es todo por el día de hoy, chicas. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye. Bye.